El primer bebé del año 2022 es una niña y se llama Ariadna. Contanos más detalles, Clarita. Y hablamos primeramente de la mamá, la señora María Eugenia Acosta. Ella estaba limpio con su familia. Se sentó en la mesa un poquito después de las 23 horas con ganas de probar esos platos que preparó la familia. Pero empezó a sentir fuertes contracciones. Inmediatamente ella ya sospechando de que podía tratarse de su beba fue inmediatamente al hospital. Y allí inició el trabajo de parto ya a la medianoche prácticamente. Nació a las 00 y 16 minutos Ariadna Acosta, Orreo Acosta. Pesó 3 kilos 20 gramos. Y ella cuenta la experiencia luego, Sani, de todo lo que fue llegar al hospital, escuchar ya las bombas, fuegos artificiales, ese ambiente festivo en el momento en que ella estaba dando a luz. Y luego posteriormente ya también recibió el año con su beba en brazos. Escuchemos a la señora María Eugenia Acosta. Y yo estaba en casa. Mi hermano y mi marido estaban naciendo para la cena. Yo estaba sentada porque ella estaba con molestia. Ella era a las 9, 9 y media de la noche. Después estaba mi cuñada. Me estaba mirando y me dice, a eso a las 10 y media, me dice, andate nomás a ir al hospital porque tu contracción te va y viene. Yo no le quería dejar a mis hijos. No quería venir. Le dije, voy a esperar más nomás. Y después me dice, marido, si vos me decís, sí, nos vamos. Y después le dije, no voy a aguantar, marido. Entonces vio quien nos traiga y vinimos, llevamos acá, eso a las 11 y 20 por ahí. Y entré en preparto, me revisaron y me dijo la doctora que estaba dilatando ya. Ya estaba en trabajo de parto, ya estaba con dilatación 3 y que iba a esperar por lo menos 2 horas, pero no. Rapidísimo fue, rompí mi bolsa y mi marido me alzó ahí en media hora, ya estaba yo en preparto. Y de ahí me llevaron a la sala de parto, estuve ahí las 12 y ya escuchaba yo las bombas. Y ya quería llorar, pero lloraba más del dolor que de cualquier otra cosa. Y después de 3, 4 intentos ya nació ella. ¡Gracias!